¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos nuevamente a Dead Space. Nuestro amigo Isaac Clarke continúa la búsqueda de su amada en esta nave llamada USG Ishimura. Y que bueno, sabemos que está varada en el espacio y que no hubo comunicación por un gran tiempo y que ahora estamos todos acá metidos en un quilombo de aquello, que no podemos saber qué carajo le pasa, que están todos matándonos y que están todos bichos raros, bueno, etc. No importa. Gracias por estar al otro lado, vamos a seguir jugando. Y recuerden que en el capítulo anterior conseguimos el detonador que iría en esta zona. Que ya tenemos que buscar la bomba y la bomba está por aquí. Y a ver cómo venimos en el inventario. Tenemos 3.000 créditos, tenemos una nueva arma. Tenemos un par de costas, botín de gel, bla bla bla, bla bla bla, bueno, etc. Vamos, avancemos. Disparo secundario. Ah, sí. Buah. 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 Ya me da cosita, es muy grande esta zona Amplio Ah, bien ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? A ver, Tonsi Vení, hijo de puta, vení Vamos a probar el arma nueva Oh, mirá, ahí está Oh, la concha, tu hermana Que hijo de puta Está ahí Listo No, no No, no, no No, no No, no No, no bueno se viene en tres de golpe y se pone complicado esto quizá no fue la mejor manera en como la encare pero van a hacer está muy nervioso el bicho que falta haga bloqueado debe haber alguno adentro no sé vamos a bajar, debe estar bajo el bicho de mierda ah está ahí el puto, ven acá feo acaba con su sufrimiento no voy a bajar eh, wtf no, tuve de puta toma la puta que te parió ¡Ahh que estoy rodeado de bichos de mierda! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Está bueno! ¡Ay, qué hijo de puta! Me cagué todo, pero... ¡Mah! ¡Ja, ja! ¡Ay, no me acordaba de todo esto! ¡Dios mío! ¡Qué gonca que soy! O sea, me quedé como paralizado Digo, ¿qué hago? Ni esperé que viniera por la derecha Pero bueno, no importa, ya está ¿Listo, Isaac? Sobrevivimos Bueno Me tomo algunas mierdas Si tenemos que morir, morimos Así ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Estás preocupado? Capitán, la gente morirá abajo, matando a los demás ¿Es esta maldición? ¿La transformación que Unitología nos enseñe? Doctor Terence Siempre habrá riesgo cuando los riesgos están altos Y aquí son enormes Podría cambiar todo No me acuerdo exactamente ¿Qué carajo buscaban con eso? Bueno No se puede romper Recurso, por favor What the fuck? Ah, mirá No me acordaba de eso Qué locura Bueno, va a gastar más bala el pedo Mirá, ese ataque estaba muy peor Bueno, por acá fue donde me violaron de costado Ah, este es otro baño Hola Yo, finalmente me convirtí a Juergens a mostrarme el video feed de la colonia Y lo que vi era hermoso Es hermoso Descambulante Mineros Haciendo una transformación en algo extraordinario No hay más Incluso si el creyente dentro de mí quiere ser uno de ellos Los científicos necesitan descubrir sus secretos Necesito estudiar uno de estos necromorfos Como Kine le dice al clínico Necesito observar esta infección Tal vez El paciente de la colonia Hmm Necromorfos del orto Aja Mirá eso La verdad que los baños son bastante feos They are coming They are coming They are coming Se cagó encima y murió en el baño Oh yeah Wow Son feo los hijos de su madre eh Son feo los hijos de su madre eh Uh, me da un punto guardado, que lindo Conductor de oro No, mil sin crédito, bueno, bien Oh, tenemos que seguir por acá, o sea que Vamos a guardar A ver como venimos, once minutitos Vamos a cambiar de atmósfera Oh Uf Uf Uy, hijo de puta Bueno, bicho de mierda Te tiro con un techo asura What the fuck Hijo de puta Que te parió Toma y tené mierda Morite, basura Que lindo Que lindo Está lleno de fetos acá Que horrible Son re cabezones Son re cabezones Ah, puta madre con la musiquita Hijo de la gran ¿Listo? Pesura La verdad que El que añadió el pisotón al juego Es un crack Dijo Vamos a hacer algo bueno para que la gente Saque su bronca Vamos a añadirle Pisotones potentes Opa, acá hay algo ¿Quién mira Clark? Mira para abajo Tenemos lo que necesitamos Balas Balas Que lindo Algo big La puta madre Ah, que lindo nodo de energía Ah, salimos de la parte de arriba Bien ahí Ahí voy el ascensor Vamos para volver Claro Esa Me volvió la cabeza de la pantalla Hijo de puta Listo, estamos Somos todos felices Hay unos forros que vienen como blindadas las piernas No le puedo hacer nada No le puedo hacer nada Deceme dar vuelta Hijo de puta ¿Me va por la duda? Porque tengo que volver ¿Viste? Bueno Tenemos poca plata Vamos a vender una Inventario A ver Vamos a vender una Y comprar otra Otro nodo Tenemos que comprar botiquini la verdad, tenemos una mierda Vamos a poner la bomba y el chote Clínica del Ishimura Okay, you're through. Should be clear from there to the morgue. Remember the codes are on the captain's body Okay This is senior medical officer Nicole Brennan transmitting ship wide We need more help. We don't have the resources to deal with this many cases Nobody would tell us what's happening These wounds These wounds We are not equipped to deal with this Come on Get him to the table Hold him Hold him Hold him down Oh 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 That was Nicole right? I can't tell from here when that log was made I'm sure she's around here somewhere Oh 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 Un mapa, un poquito. Estamos aquí, tenemos una puerta cerrada. La puerta por la que vinimos. A la izquierda hay una zona donde por ahí haya algo. Tenemos que atravesar el corredor ahí. A la izquierda puede ver alguna cosita interesante. Que no me salte nada en la cara porque grito como... Adolescente. Muy bestia. Vale, no de mierda. Oh, la concha de tía. Hijo de puta. Mano de mierda. Me rompe soberanamente las pelotas a la música. O sea, el... Que te pone todo el tiempo y... Le vuelve el plato. La verdad. Esa es buenísima porque el corta de lleno... Es buenísima esa. Ocígeno. Ocígeno. O sea, si acá hay oxígeno ya sabemos que algo va a pasar. Que carajo tenemos... Algo que nos está hablando... En la cabeza. Allá hay algo que brilla. Ocígeno. 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 Me he puesto que no lo había visto. Ocígeno. Es que me ha visto que eso lo iba a hacer. Ocno. Ocígeno. 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 Ocino. Ocino. Gracias por ver el video. Buah, me lo que es esto. Ay, necesito ayuda. Y ven, hijo de puta. Vení, pendejo. A bueno, a bueno. Módulo de energía. Ay, Dios, que no lo vi. No, uno atrás. Qué carajo me está pegando. Ah, la toncho de esta hermana. ¡Suscríbete al canal! Toda de mierda Sorriditos putos Mi nombre es Eileen Fiske. Acabas en aquí y todo el mundo está desapareciendo. No sé qué está pasando. Voy a intentar encontrar alguien. Si puedes escuchar esto, por favor, ven de mí. Puedo escuchar esto en la pared. Hola? ¿Quién está ahí? ¿Tienes un médico? ¿Por qué todos... Espera. Te conocí. Te eres Harris, el prisionero de la colonia. Te mataste esa enfermera. Help. Alguien, me ayuda. Por favor. Voy a ir a buscar eso que está allá al fondo. Y voy a pasar la madre. ¿Qué te dije? La puta madre. Vení, vení. Toma. Pua. Ah, bueno. Tengo otro del otro lado. Hijo de puta. Eso. 是不是. Que sí? Unopes Kid. Tengo una pulough. Cómo me trolearon Base de datos Recién nacidos Agatha, Maria Estos deben ser algunos de los Seguro son Algunos de los Cómo es Creadores de juego Estos botiquines Al menos un par de cositas Arma Acá ya veo que Puede pasar algo con el Ochi Porque me están hinchando las pelotas Con el Ochi Dijeron Hola Estoy acá Está en todo re loco, boludo Ya que ya no hubiera tenido que entrar ahí Y cagarla bien a cuestas Está en todo re crazy Registro médico Dr. Kine, director científico Captain Matthews Ah, está Me dejame después de nuestra última conversación Debo perderte que retrase la extracción de la efigie del planeta del día Udiado Sabes que me interesa más que a nadie el estudio minucioso Y comprendo tu urgencia Teniendo en cuenta los acontecimientos de la colonia Pero te pido porque lo que está ocurriendo aquí Están incomparables, imprecedentes En resumen, necesito tiempo para estudiar las causas y sus efectos A raíz de su debate que lo he tenido con el Dr. Mercer Me gustaría reunirme con los doctores planetarios Ciarielo y Whelan Para estudiar Sus observaciones Terrens, Terrens Vamos a ser miada así Ok, debemos continuar, acá está cerrado Oficina del Dr. Mattis Mercer Ese está muerto, está en culo Malditos pasillos largos Ciencias log, Chief Science Officer Dr. Kine Ese está muerto, está muerto, está muerto Ese psiquiatrista ha reportado que su análisis ha sido fructosa Estoy hesito de reforzar al Dr. Mercer a este punto Pero necesito su experiencia Necesitamos soluciones Y necesitamoslas rápidamente Depósito de caballero ¡Qué lindo! Una gana de entrar acá tengo que la conferencia No quiero entrar Debe que patea todo otra vez Oigo cuando tenés que volver todo por atrás Ay, Dios Ay Qué lindo Este juego está hecho para perturbar tu mente La puta madre que lo parió Me cago en todo Me cago en todo Arrasa mierda Hasta mierda los transforman Hijo de puta Hijo de puta Concha tu madre Tomás, solete Ahí tenés Tomás, basura ¡Sura! ¡Sura! Que lugar de mierda Me cago en el Ishimura Otro bien Tendremos tres nodos de energía Que vamos a ver si podemos ponerlo en algo copado Sobre todo en la vida Pero bueno Porque se va poniendo complicado todo Pasearte, registro doctor, domus, examinador médico Informe de definición de la nave del sujeto Capitán Matthews En mi triste deber declarar la muerte oficial del Capitán Benjamin Matthews Los informes de sus circunstancias exactas que rodean sus muertes son confusos Y más allá del alcance de mis funciones, mis informes se centran únicamente en el cuerpo El sujeto tiene que generar buena salud para su edad Aunque el análisis de sangre superficial indica que su recuento leucocitario era muy bajo Y en concepto indica una casi total ausencia de eucinófilos Su examen físico prevuelo no mostraba estos problemas Lo que demuestra que este déficit se desarrolló a gran velocidad Sin embargo, nos parece que haya influido en su muerte Múltiples confusiones en brazos, contusiones en brazos y manos Indican que se produjo un breve forcejeo premortem Una ligera conducción en torno a la caja torácica Que sugiere que el pecho fue comprimido de alguna forma La causa de la muerte fue el único trauma prolongado en el globo ocular Que continuó a través de la cavidad hasta el lóbulo frontal Provocando un neurotrauma agudo Con pulsiones y muerte La fuerza necesaria para realizar esta pulsión ocular En esta magnitud es considerable Y la probabilidad de que se lo autoinfligiera es muy baja Por lo tanto, no tengo más alternativa que registrar el veredicto preliminar de su muerte ilegítimo Si ha sido deliberada o occidental, está fuera de mi jurisdicción O sea que, dudan de si se suicidó o no Más menos mal que está conectada a la nave Ah mira, salimos acá Que lindo Y vos me da un cagazo que no te imaginas O sea, la sensación de What the fuck Que hago acá Ah, hijo de puta Es re duro el sol, detené Son durísimos estos bichos Dame esos 1.700 créditos Ah, hijo de puta Ah, shit Llegando el ejecutivo Llegando el ejecutivo Llegando el ejecutivo Ahora, he encontrado los datos de la nave Lo que está sucediendo aquí Lo que está sucediendo Lo que vino desde el planeta cuando se abrió el abierto Lo que se expuso a la colonia y alcanzó a la nave Isaac, esto no es una infección Es una forma de vida alienígena Ok, bueno, no sé nada Pelado, me manda todo a mí Puta madre Bueno Vamos a ver un pequeño guardadito Mirá, mirá el que estaba acá Que no lo vi A ver Crédito 7.000 Vamos a comprar un botiquín pequeño Misión lineal Cantidad 4 Créditos 2.000 Ahora sé cómo estamos Y bueno gente Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar el capítulo de acá Porque es un momento excelente Pudimos, bueno Atravesar toda esta zona horrible Conseguimos los códigos del capitán Y ahora nos deberemos dirigir hacia No, no, no J Ahí estamos Tenemos que ir hasta ingeniería Mata capitán El cuerpo de capitán se ha transformado en una de esas cosas Tengo que acabar con él Para conseguir su edad Bueno Entonces la infección comenzó en el planeta de un modo u otro Y se trasladó a la nave Y estas criaturas provienen del interior del planeta Es demasiado increíble para ser cierto Hamon me necesita en la cubierta de ingeniería Así que intentaré corregir la órbita de la nave La cosa no puede ponerse peor Perfecto Y qué más tenemos Como por los costados, no sé Mapa Base de datos Desturge la barricada Bueno, si, si, si Kendra es gone Y... Se vea que la crew barricadeó la puerta de la emergencia Hubo un momento de fumar Esto es todo Bueno, vamos a una cosa gente Como dije, vamos a dejar el capítulo de acá Si no te gustó Nos veremos en el próximo episodio De Dead Space Juegazo increíble De terror De suspenso De que te pone los pelos del culo Duro como una piedra Cuando Como alambre Cuando No sabes Que te va a tocar En la siguiente sala Así que nada Excelente juego Divertidísimo Nos vemos en el próximo capítulo Gracias por estar Chau chau